Por una razón u otra, empezamos a cantar en la mañanita y a hacer todo lo que pueda para ellos. Cuando vienen a la mañanita, vienen a divertir, vienen a celebrar. Y eso es, la otra mía cuando yo comencé a hacer bailes, era con placer mi gente. Y la gente mía, que mi gente siempre estuviera contento porque iban a llegar a un lugar familiar, comentado. Enseguida, nosotros íbamos a tratar a la gente como se merece la gente, porque para nosotros es muy especial. Entre nosotros se encuentra un amigo mío de los 60's. Tocaba el bajo sexta con varios grupos y dejó de tocar, pero todavía no se lo olvidé de algo. Y hoy cumple 59 años de casados. Juanita y Lavi. ¡Qué bonito! Bueno, tú te la robaste un año que creo que yo. Yo te corté 58. Bueno, Lavi, te debemos felicitar porque no todos llegan a 59 años de casados. Tú que eres elegante, te deseamos lo mejor del mundo. ¿Qué más le rata nos pasó? ¡Un grito, Marcelo, ¿verdad? ¡Un grito, Marcelo, ¿verdad? Y aquí te voy a tomar la facultad y yo, de que yo personalmente te voy a tomar algo especial para ti, para tu amigas. ¡Oh, gracias, Marcelo! ¿Eh? Ojalá y que... ¡El interés a mí! Yo quiero que te vayan esto como... ¡No, no, no, no! ¡Vaya, Juanita! Yo quiero que te... Yo quiero que te haya una cosa aquí con nosotros, ¿sí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!